Nací pa' ser infeliz Ya lo tengo comprobado Apenas llega un amor Y se me va de mi lado Se ve a figuras que a mí Me vienen bien empujados Los amores que he tenido Le doy todo mi cariño En cambio ellos se portan Muy mal y gachos conmigo Y entre mejor tú los tratas Son más culebras contigo Me voy a poner las pilas Y les voy a demostrar Que aunque tengo mis defectos Pues te he pasado de edad Que merezco ser querido Y que tengo dignidad Me voy a morder un dedo Pero tengo que cambiar Y no necesito vicios Para poderlo lograr Eso sí me haré una limpia Con un brujo o un chamán Los amores que he tenido Les doy todo mi cariño Y no necesito En cambio ellos se portan Muy mal y gachos conmigo Y entre mejor tú los tratas Son más culebras contigo Son más culebras contigo Me voy a poner las pilas Y les voy a demostrar Que aunque tengo mis defectos Pues te he pasado de edad Que merezco ser querido Y que tengo dignidad